Hola amigos, en esta ocasión les vamos a hacer la presentación de esta edición limitada de 3 LPs del A Bigger Bank en vivo en Copacabana en el 2006 de nuestro amigo Ray Martínez que pudo conseguir esta edición exclusiva de una tienda en Estados Unidos que tiene la particularidad de que los discos son en color o transparente vemos el lado A y el lado B sabemos que salieron las ediciones de Carnaby y la edición de 3 colores amarillo, verde y azul pero en esta ocasión esta tienda Sound of Vinyl nos está dando esta versión en vinil transparente miren que preciosos discos lanzada esta tienda las fundas son las mismas, las demás versiones pero los discos están realmente impresionantes miren aquí nuestro Charlie Charlie querido y son de 180 gramos se siente muy bien el disco y aparte es transparente está super hermoso esta versión muchas felicidades Ray por haber conseguido este item de colección vemos que la funda es la misma con el escenario y la bandera la lengua con los colores y bueno en si tiene el escudo de Brasil comenten es una edición muy muy está muy padre los discos la verdad no los esperaba así están muy padres los invito a suscribirse ayúdenme a llegar a la meta de los 300 ya casi llegamos a los 300 les agradezco los comentarios en los otros videos y denle like y activen la campanita de notificaciones estamos por subir muchos más videos muchas gracias